¿Qué tal amigos? Muy buenos días, son las diez con dieciséis minutos, me da mucho gusto saludarles, hoy vamos a compartir varios eventos que tenemos ya en puerta, voy a hablar del libro, la presentación del libro Sincronía en el camino de Compostela, un viaje al crecimiento interior, ahí está saliendo en pantalla el cartel, que el día de mañana presentamos José Luis Castillo, que es editor de ediciones Castilibros, yo creo que lo de Castilibros viene adrede de su apellido, sin duda, tiene más de 30 años como experto en el ámbito de las letras y es el que funda ediciones Castilibros y todo esto se va a llevar a cabo, también me acompaña María del Pilar Arceluz, que es la que lleva ya dos libros publicados, presencia del gobierno de Navarra en México y la devoción de San Francisco Javier, así que ella pues lleva mucho la curaduría del centro, que es el Centro Cultural de España y México, que está a espaldas de Catedral, así que usted quiere venir conmigo a esta presentación, aquí tengo el texto en la mano, lo puede hacer el día de mañana a las 7, este libro es de Gori Peralta, que conduce aquí también Nueva Mujer, los días, miércoles, ¿verdad Mayri? Sí. Los miércoles a las 11, ella es psicóloga egresada de la Universidad Euroamericana con diplomados de técnicas psicomusicales y también hizo la maestría de antropología social en Barcelona, así que pues vamos a presentar este texto que se antoja muy bueno. Yo estuve obviamente llevando la lectura de algunos de los textos y de las partes que corresponden en Caminos de Santiago y me llamó mucho la atención sobre el texto una parte que tiene que ver con algo que Gori había escrito en relación a ese fin de semana en Camperet y esto retrata muy bien la calidad de escritora que tiene Gori y dice así, el intelecto y la lógica no responden a todas las interrogantes, pero pueden apoyar la comprensión de lo que cada uno es y a la vez por consenso todos vamos haciendo, con creatividad total en este yendo y viniendo, en el tiempo eterno del aquí y del ahora, con el cual me pregunto sin demora, donde continuar el caminar, no debe jamás preocupar sino el corazón ocupar y para dejarse guiar linterna de intuición para la iluminación del ser que se es. Estas frases además están colocadas digamos hacen un dibujo en la hoja porque van decreciendo de largo y se va haciendo como si fuese un embudo y teniendo continuidad precisamente del primer capítulo que se llama Un viaje hacia el crecimiento interior, después continúa Gori Peralta. La voluntad es la esencia de lo que el alma anhela, pero no en el anhelo que se convierte en hielo soñado como propiedad y agobio, sino por el contrario en cumplimiento de un sueño liberador que serena y expande el espíritu. Y justamente con otra rima que está justamente abajo de esta reflexión dice, de la plenitud amorosa en la paz y la serenidad como llamas constantes de una fogata que jamás se apaga porque siempre hay y habrá una pequeña brasa para aparentemente recomenzar. Cada día crece su visión hacia lo holístico de lo cual no hay duda y en las actividades del quehacer cotidiano humano se nota. Se está dando provocando rápidamente en su aceleración la renovación tan necesaria, esperada y solicitada por la programación interior de todos los seres. Para su gran reunificación y solidaridad en la plenitud amorosa del Creador. ¿Por dónde seguir? Lo sabes totalmente al entregarte con lo que vibras así, individualmente repercusión de resonancia, se completará la perfección de la visualización de un mundo mejor en un estado evolutivo superior aquí y ahora y ahora y siempre. Amense. Amate. Amando todo lo que es por ser, así fluyendo en el amor se recibe y se da lo que tu ser eligió hacer, el venir al momento preciso en que te encuentras en tu caminar. El caminar aparente es más allá de lo superficial, porque es a la vez por dentro donde sin distancias en kilometrajes, tú sabes calcular al comparar tu sentir con tu actitud anterior en menor plenitud. En el caminar interno siempre infinito y al aumentar vibración se da amplitud de frecuencia, así lo es la energía amorosa para evolucionar y ser en totalidad. Pues ahí están estos dos paginitas en donde Gori hace gala de su trabajo poético, en donde estas reflexiones nos hablan muy bien sobre esta importante experiencia de transitar y de esa manera tener ante sí, pues obviamente el podernos compartir el camino de Santiago Compostela. En esta primera parte, el primer capítulo, es muy interesante saber cómo ella se va, pues adentrando en la experiencia de la ruta, la misma experiencia que tiene ella al estar en Europa, particularmente en España, y que quería visitar esta granja de Finchord, que se encuentra ya en Escocia. Y también ante el hecho de poder prepararse para una jornada tan interesante que lo es el peregrinaje, y más en una ruta como lo es el norte de España, que se le denomina la ruta Jacobea, que había sido transitada por diferentes pueblos y culturas a lo largo de los milenios. Ya desde la Europa antigua, los moradores, los forjadores de estas culturas antiguas, pues establecieron esta posibilidad para hacerse de un recorrido de cada una de las grandes zonas de energía de España, particularmente de Barcelona, y así el camino compostelano, pues fue bastante atractivo para los pobladores y las culturas de los siguientes milenios. Los romanos lo recorrieron, en las migraciones, los judíos, después los templarios, cristianos, luego en las rutas, precisamente de la conquista de Jerusalén, las famosas cruzadas, y todo esto estuvo relacionado con la parte de la formación de los primeros grandes burgos y ciudades de Europa, y España no se queda atrás, donde cada una de las catedrales góticas eran testigo de este desarrollo de las civilizaciones. Así que, pues yo les espero mañana en la presentación del libro Sincronía en el Camino de Compostela, de Gori Peralta, y me invitan a presentar el texto, el cual estaremos con José Luis Castillo, el editor, y también María del Pilar Azeluz Cirós, ella es española y es curadora dentro del Centro, precisamente Cultural de España en México, está precioso el recinto, está atrás de catedral, en punto de las 7 de la noche. La autora estará firmando libros, así que llévese su dinerito, me han dicho que están sobre 200 pesos, no están tan caros, para poder tener un texto y la firma de libros. Entonces, toda la información ya la pegué yo en Planeta 2013 Televisión, así que bueno, son las 10 con 26, vamos a ir a una pequeña pausa, Mayri, y regresamos con Sonia Lamique, que ya está lista hasta Miami, que tiene sus oficinas, para hablarles a ustedes de un proyecto entre Radio Mística Internacional y Planeta 2013, con un programa que recién iniciamos la semana pasada, que se llama Holísticamente, como la revista que tenemos ya lista en pantalla, así que no se vaya, esto es Conciencia Planetaria, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!